Este sábado los esperamos para un nuevo desafío en Sabelo, el programa de preguntas y respuestas que propone el Plan Ceibal y que invita a alumnos de segundo año de liceos y UTU de todo el país a medirse en matemática. Viene a competir el liceo número 66 de Montevideo. Que se enfrenta al liceo número 2 de Florida. Este sábado a las 18 horas por Televisión Nacional, Sabelo.